Galdar acoge los conciertos especiales de Navidad de dos de los grupos más significativos de la cultura musical de nuestra tierra. El viernes 15 de diciembre a las 9 de la noche, concierto especial de Navidad de los Gofiones en el frontis del Templo Matriz de Santiago. Y el sábado 30 de diciembre, la trova pondrá el broche musical al último sábado del año a partir de las 8 y media en la Plaza de Santiago. Consejalía de Cultura y Fiestas, Ayuntamiento de Galdar.